Parca, pues bienvenido a Puebla de Nueva Cuenta, un lugar donde la gente te quiere, te estima, te aprecia y... Nos reciben bien, nos reciben. Muchas cosas en Puebla, ¿cómo te sientes? Y contento, contento y emocionado y esperando que llegue el día del torneo. Claro, ¿qué esperar para ese torneo el próximo domingo en Acropodias? Pues mucha entrega, creo que va a ser un torneo muy diferente por tanto joven que va a haber. Están todos los chavos de la llave de la gloria, la mayoría de ellos, entonces van a buscar, tratar de ganar ese torneo. Parca, eres un emblema de Triple A, una empresa que ha revolucionado la lucha libre en México y que han pasado los años y sigue estando presente, ha habido muchos cambios, llegan jóvenes, llegan luchadores y se van. Sí, me han tocado muchos cambios dentro de Triple A. ¿Cómo ves ahora esta empresa? Siempre lo he comentado, a mí me tocó la época de cuando el escenario era de madera, que usaban cortinas, con cortinas, con las... Todo lo que era el escenario lo pintaban y la ponía en la entecuela, brillantina y todo eso, ¿no? Y ahora las pantallas que se llegaron a traer, todo el equipo de producción que vino desde Italia, ¿no? Para todos esos cambios me han tocado, los cambios que ha tenido el RIM, de cuando se estrenó el extra de hilátero, las modalidades que ha habido en Triple A, como el Buster y MASH, luchas de los lobos atómicos, todo ese tipo. El mundial. El mundial, la primera vez que se hizo el tornado rey de reyes, así, todo eso, todos esos cambios. Las personas que han llegado y que han tomado los rumbos de esta empresa han puesto algo de ellos mismos, ¿no? Desde muchísimo tiempo atrás, creo que esa idea de ir innovando se ha ido nutriendo con mucha gente, ¿no? Sí, sí, y todo luchador aporta algo, ¿no? Esta empresa es una empresa abierta, todo mundo puede llegar a buscar su oportunidad y se le puede ir muy bien. Pero también, sí, eres muy negativo a algo, solita están las puertas abiertas también para que te vayas. Me ha tocado ver cómo han llegado muchos y cómo se han ido también. ¿Qué es la lucha libre para ti? Mi vida. Primero son mis hijos y después de la lucha. Así. ¿Para qué está la parca y la lucha libre mexicana todavía? Ay, parca todavía para rato. Estoy esperando de mis hijos nada más el más pequeño, es el que decidió, o siempre lo ha dicho, que él quiere ser luchador. Apenas está empezando a entrenar y su ilusión me dice él que es debutar conmigo. ¿Qué te dice eso? ¿Cómo te has sentido? Pues es algo nuevo para mí. Nunca lo había experimentado, nunca había pensado si alguno de mis hijos lucharía o no. Como cuando yo empecé en la lucha fue una decisión mía, lo tenía que hacer escondidas de mi papá porque él era muy tradicionalista y no aceptaba la lucha y todo eso. Entonces entrenaba a escondidas, empecé a luchar a escondidas. Entonces ya cuando me dice eso, mi hijo me emociona mucho, ¿no? Pero estoy experimentando todo esto nuevo para mí. ¿Qué va a pasar con tu hijo precisamente? ¿Qué, digo, a diferencia de tu padre que no quería, eso va a ser nuevo para ti? ¿Cómo lo vas a apoyar? ¿Cómo piensas? Pues yo lo voy a apoyar en primero, tiene que entrenar. Aparte es un niño muy inquieto, ¿no? Su mamá es ultramaratonista y también le gustan las carreras de maratón. Ya ha corrido en 14, en 10, en 7. Empezó a correr desde los 8 años, pero también tiene muy metido lo de la lucha. Entonces tiene un año entrenando. ¿Tiene la lucha libre en la sangre? Sí, 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 la vive. Me acompaña a todos los eventos que puede. Me pregunta, ¿dónde vas a luchar el fin de semana? Y si tiene oportunidad de viajar, se va conmigo. Le encanta. Y es un niño que se siente y no grita, se siente y se pone a ver la lucha, se pone a analizar a todos los compañeros y todo. ¿Es diferente el decir, antes decían, los luchadores sufren mucho, ¿no? Recordamos luchadores de hace mucho tiempo que dicen, no veía a mi familia, estaba de gira, estaba por muchos lados. ¿Hoy es diferente? Es igual, es igual. A mí me ha tocado recibir el Año Nuevo solo, porque mi familia viajó a juntarse con todos los familiares, celebrar Navidad, Año Nuevo, y ya a mí me toca luchar. Entonces, tengo que irme a trabajar, cumpleaños. De mi hijo más pequeño, de los 10 años que tiene, nada más he celebrado un cumpleaños con él. Y estuve como dos horas y me tuve que ir a luchar. Cuando lo bautizamos, estuve también como tres horas y me tuve que ir a luchar. O sea, pierdes mucha, mucha convivencia con ellos. Mucho, pero, digo, es el sacrificio que tienes que hacer. Estoy haciendo algo que me gusta. Creo que a mi familia le ha podido tener un buen lugar, darle lo que se puede, y pues vale la pena. Claro. ¿Nos puedes regalar un mensaje y una invitación para nuestros amigos de las redes sociales del Sol de Puebla? Ah, pues invitar a toda la raza este próximo domingo. Cuatro, a la mejor lucha libre del mundo. Triple A, triple manía. No es. Rey de reyes, sí es. Verano de escándalo, no es. Es rey de reyes, la mejor lucha libre del mundo va a estar. Este próximo domingo. ¡Gracias!